Pues ha sido muy interesante porque he aprendido mucho de la industria de cómo se maneja el medio Y ha cambiado bastante porque se ha sumado mucha gente a mi proyecto Sobre todo desde que saqué el sencillo de No voy a llorar en mayo del 2021 Ha sido muy muy bonito